Hola a todos, bienvenidos al videotutorial sobre interoperabilidad y seguridad, que como vamos a ver, son dos conceptos esenciales para el desarrollo de la administración electrónica. Si hablamos de interoperabilidad y seguridad, quizá lo más interesante inicialmente sería centrarnos en ver las referencias concretas que sobre estos dos conceptos hay en la Ley 11.2007, en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Si hablamos de interoperabilidad, observaremos que durante el articulado de la Ley 11, pues encontramos referencias continuas a ese concepto. Por un lado, en el artículo 4, en principios generales, se indica el principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las administraciones públicas. En el 6, se habla de derechos de los ciudadanos y se indica que los ciudadanos tienen derecho a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las administraciones. Es decir, que implícitamente se está haciendo referencia a ese concepto de interoperar, de intercambiar información, porque sin ese intercambio está claro que sería imposible cumplir con este derecho. También en el artículo 9, se hace referencia a las transmisiones de datos entre administraciones públicas. Cada administración debe facilitar el acceso de las restantes administraciones a los datos que sean necesarios. De nuevo, hay intercambio, de nuevo hay interoperabilidad. En el 41, una referencia específica a la interoperabilidad. Se habla de la interoperabilidad de los sistemas de información. Las administraciones públicas utilizarán las tecnologías de la información, aplicando medidas informáticas que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa. Es decir, ahí ya sí que se está indicando claramente que esas interconexiones se tienen que facilitar. En el artículo 43, se referencia a la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas, en el cual se indica que incorporarán las tecnologías precisas para posibilitar estas interconexiones. Y en el 46, en cuanto a transferencia de tecnología entre administraciones, también se alude a lo importante que es utilizar el centro de transferencia de tecnología de la Administración General del Estado para mantener un directorio general de aplicaciones que permitan su reutilización. Por tanto, observamos continuamente una preocupación por el concepto de interoperar, de intercambiar datos, de compartir información, de cooperar a fin de cuentas entre las distintas administraciones públicas para facilitar así el cumplimiento de nuevos derechos para los ciudadanos, como es el de no aportar documentos y datos que ya obren en poder de las administraciones. Por otro lado, si aludimos al concepto de seguridad, pues también repasando ese articulado de la Ley 11, observaremos continuas referencias al mismo. Por un lado, en el artículo 4, cuando se está hablando sobre principios generales, se indica que hay un principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos. En el 6, también refiriéndose a los derechos de los ciudadanos, se indica que hay un derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en ficheros, sistemas y aplicaciones. En el artículo 9, referente a transmisiones de datos entre administraciones públicas, se indica que se debe facilitar que el acceder a dichos datos sea con la máxima garantía de seguridad, de integridad, de disponibilidad. Cuando se habla de las sedes electrónicas, en el artículo 10, se indica que las sedes dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras. De nuevo, el concepto de seguridad. En las comunicaciones electrónicas, el artículo 27, requisitos de seguridad e integridad para que las comunicaciones se establezcan en cada forma, de una forma apropiada al carácter de los datos objetos de esa comunicación. Y cuando se habla también de los archivos electrónicos, se refiere de nuevo a ese concepto de que los documentos deben de contar con medidas de seguridad que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, etc. Es decir, también en la ley 11 observamos una preocupación continua sobre que los intercambios de datos, los accesos a la información, se produzcan con las medidas de seguridad necesarias. Por lo tanto, observamos concepto de integridad, facilitar el acceso y el intercambio de información entre administraciones y concepto de seguridad. Esos intercambios, esos accesos, siempre tienen que realizarse con unas medidas de seguridad adecuadas. Bien, pues vamos ahora a desglosar cada uno de estos dos conceptos esenciales para el desarrollo de la administración electrónica. Vamos a empezar por el de la interoperabilidad. Y para ello, vamos a desglosar lo que consideramos las cuatro dimensiones fundamentales de la interoperabilidad. Vamos a hablar de la interoperabilidad en cuanto a infraestructuras, vamos a hablar de la interoperabilidad técnica, la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad organizativa. Vamos a intentar definir cuáles son las diferencias entre cada una de estas dimensiones para que consigamos aclarar este concepto. Si hablamos de infraestructuras dentro de lo que es la interoperabilidad, podríamos definir en primer lugar el concepto como que la interoperabilidad es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos. Es un poco lo que hemos venido comentando y que venía reflejado en la ley 11, la idea de si yo como administración necesito obtener cierta información relativa a un procedimiento administrativo, pues si necesito acudir a otra administración que ya tiene esos datos, tendré que ser capaz de intercambiarlo, de comunicarme con ella y conseguirlo de una forma eficiente para el trámite administrativo que en el que en ese momento estoy trabajando. Bueno, hasta este momento el escenario habitual para estos intercambios era una comunicación segura a través de internet que se realizaba gracias a acuerdos bilaterales que se establecieron entre las organizaciones que querían intercambiar esos datos. Es decir, si en un momento determinado la agencia tributaria pues para un procedimiento administrativo concreto requería ciertos datos de la seguridad social, pues llegaban a un acuerdo entre ambas, firmaban un convenio bilateral e intercambiaban los datos securizándolos a través de la red internet. Sin embargo, a partir de la publicación de la ley 11 de 2007 y sus desarrollos normativos, nos enfrentamos a un nuevo escenario, ya que la propia ley 11 indica claramente que las comunicaciones entre administraciones públicas para intercambiar todos estos datos deben establecerse a través de la red SARA. La red SARA es una nueva red interadministrativa a la cual se conectan todas las administraciones públicas y ofrece un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos comunes que permitan realmente que esta interconexión administrativa sea factible. Está desplegada por el antiguo Ministerio de Presidencia, actualmente esas competencias las tiene el Ministerio de Política Territorial, en cumplimiento del artículo 43 de la ley 11. ¿Qué características tiene la red SARA? Alta disponibilidad, tráfico cifrado a través de la red, lo cual da un nivel de seguridad adicional, y mecanismos de calidad de servicios para datos, audio, vídeo, para toda la información que queramos transmitir a través de esa red. Visualmente el concepto de la red SARA lo podemos metaforizar, como vemos en esta transparencia, como una gran autopista de la información a la cual se conectan todas las administraciones públicas, sean ministerios, organismos vinculados a la AGE, comunidades autónomas o incluso entidades locales. Todos comparten esa carretera, esa autovía, algunos pueden ir a más velocidad, otros a menos, pero al final todos pueden acceder a la información y a los servicios que ahí se contienen. Y hay que destacar que no es una red que esté abierta a los ciudadanos, es una red interadministrativa a la que se conectan las administraciones públicas para intercambiar datos. Los ciudadanos lo que hacen es conectarse a las propias administraciones a través de la red internet. Por tanto, es una red cerrada para que tenga un uso únicamente interadministrativo. Esta red también está a su vez conectada a la red TESTA, que es la red interadministrativa de la Unión Europea, con lo cual es factible, y se está trabajando en ello, en que haya muchos proyectos de cooperación en los cuales los datos fluyan desde España a otros países de la Unión Europea. Bien, dejamos a un lado esa primera dimensión de infraestructuras y abordamos la segunda dimensión de la interoperabilidad, que es la dimensión técnica. Cuando hablamos de dimensión técnica, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, pues en el fondo estamos hablando de estándares, de formatos. Es decir, para que estos intercambios de información entre administraciones sean factibles, sean reales, se puedan realizar, es fundamental no solo establecer un canal de comunicación común, como podría ser la red SARA, tal y como hemos visto hasta ahora, sino que sobre ese canal de comunicación es necesario establecer formatos de transmisión comunes. Por ponerlo con un ejemplo simple, imaginemos que en un momento determinado creamos un documento en formato PDF y lo enviamos a una persona que no dispone de un software, de un programa que le permita leer ese documento PDF, sino que, por ejemplo, solo disponga de un programa que le permita ver documentos DOC. Pues tendría un problema y viceversa ocurriría exactamente igual. Es decir, es fundamental que esas dos personas se pongan de acuerdo en el formato común de documento con el que van a trabajar, para que los dos lo puedan abrir, para que los dos lo puedan editar, para que los dos puedan trabajar sobre él. Bueno, pues estos formatos, llevados a su máxima expresión, están presentes para casi todo cuando hablamos de intropiedad técnica. Es decir, tenemos formatos para describir lo que es el contenido de un documento, lo que es su firma electrónica, lo que es el sobre o el envoltorio de un documento cuando ese documento requiere ser enviado a alguien, o incluso firmar o autenticar ese sobre. De tal manera que surgen estándares como XML, XML Signature, SOAP o SOAP con XML Signature. También tenemos estándares para definir el medio de comunicación, para definir cómo se envía la información de una forma estandarizada, homogénea, entre organismos. Lo podríamos asemejar a lo que tradicionalmente ha sido echar una carta al correo. Cuando echamos una carta al correo, pues estamos usando ese medio de mensajería común que, entre comillas, nos da cierta garantía de que la información llegará a la otra parte. Cuando hablamos de estos estándares de comunicación, habitualmente en interoperabilidad estaremos hablando de Internet y del estándar HTTP. Pero incluso podemos llegar a un nivel de seguridad adicional y podemos requerir que ese medio de transmisión esté cifrado y tengamos una garantía precisa de que la información llegue al otro extremo y que sólo el destinatario puede acceder a esa información y no ningún otro. Lo podríamos asemejar a cuando usamos un sistema de mensajería adicional, a lo que nos aportaría el sistema de mensajería tradicional, en el cual estamos asegurando mediante un acuse de recibo que la información llegue al destinatario. Podríamos asemejar a esto la RedSara y como estándares surgen también el estándar SSL, que es el estándar que permite encriptar, cifrar las transmisiones para asegurarnos que nadie que no sea el legítimo destinatario puede leerlas. Por tanto, vemos multitud de términos técnicos que reflejan esos formatos, esos estándares comunes para hacer todas estas acciones de interoperabilidad técnica dentro de una red de comunicación común. Por verlo como un ejemplo también práctico, podríamos pensar qué ocurre cuando en un momento determinado desde una administración pública, en esta transparencia observamos a la Universidad de Murcia, se requiere enviar información a otra administración. Desde las plataformas tecnológicas de esa primera administración se construiría el formato común, XML, PDF, el que fuese, que entiende la otra administración. Habitualmente, cuando estamos hablando de procesos de intercambio automático de información, se utilizará XML, como hemos visto en la transparencia anterior, y esta información se ensobrará a través de un túnel encriptado, a través de la RedSara, y se enviará a la otra administración. Esta administración, cuando recibe ese sobre, es capaz de abrir ese sobre, sacar la información que hay dentro y tratarla. Y de esa forma, estos intercambios de información se hacen posibles. Bien, avanzamos. Hemos hablado de la dimensión de infraestructuras, hemos hablado de la dimensión técnica, pasamos a la dimensión semántica. Ya tenemos una infraestructura de comunicación común, la RedSara. Ya tenemos formatos concretos para intercambiar la información, XML, SOAP, HTTP, pero tenemos un problema más que resolver. Aunque yo tenga un formato común como XML, lo único que eso me asegura es que el destinatario va a poder abrir ese documento, pero no me asegura que va a poder comprender el contenido de ese documento. Para que podamos comprender el contenido de ese documento, vamos a tener que asegurarnos de que lo que hay ahí escrito, lo que hay ahí dentro de ese fichero, estamos todos de acuerdo en la información que ahí tiene que venir representada. Podemos poner ejemplos tradicionales en papel de lo que ocurre con las facturas. Por ejemplo, las facturas en papel, cada empresa tiene su propio formato imprimible de factura. Al final todos ponen la misma información, todos ponen el CIF de la empresa, los artículos que se han comprado y cierta información fiscal, pero unos los ordenan de una forma, los ponen en un lugar del papel, otros en otra. Esto en procesos automáticos no serviría de mucho, porque un sistema de una administración que reciba esa información no sería capaz de comprender lo que hay impreso sobre ese papel si no está estructurado de una forma común, en la que esté claramente definida lo que significa cada elemento, cada campo de ese documento. Algo igual podría ocurrir, por ejemplo, con los diplomas de cursos universitarios. Cada universidad emite sus propios diplomas, en los cuales aparece el programa del curso o no, aparece el nombre de la persona a la cual se emite el diploma y todo aparece gráficamente distribuido en distintas partes del documento en función de la universidad que emite el diploma. Bien, pues si hablamos de integridad semántica, lo que necesitamos es organizar esa información que está contenida dentro del documento de forma que creemos modelos de información comunes. Es decir, que el contenido sea fácilmente comprensible de forma automática por todas las administraciones que forman parte de estos procesos de intercambio. Buscamos evitar así lo que se denomina el efecto Babel, que lo hemos representado en esa transparencia a través de la viñeta que hay en la parte derecha. Es decir, que montemos todas las redes...